hola amigos hoy día les voy a enseñar a cómo pelar cuyes ya bueno ya tenemos los cuyes matados yo no los he matado por si acaso ya están muertos los ha matado otra persona ya tengo también lista el agua hervida está hirviendo lo vamos a sacar ya tienes que tener agua hervida los cuyes muertos agua limpia en un lavador y en otro lavador también agua limpia en los lavadores hay cuidado que se queme esto ya tienen que esperar que estén bien muertos por favor los cuyes tienen que estar bien muertos bueno ya cuál ha sido muerto primero este pero voy a empezar por ese ya voy a poner a ver les voy a es que no puedo grabar con una mano ya no importa agarran su cuy y meten al agua hervida unas tres ya lo estoy haciendo lento para que vean y luego sólo de la barriga para abajo luego lo sacan al agua fría y lo ponen así 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 ahora voy a poner la cámara por este lado para para que puedan ver mejor a ver se ve bien si ya está bien ya agarramos el cuy y jalamos tienen que usar el dedo pulgar así he visto no se hace así ya no van a avanzar así tienes que agarrar con el dedo pulgar así 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 jalan los brazos para sacar los pelos de los brazos listo a ver sus orejas, las orejas así tienen que raspar con la uña no sé si se ve bien, pero bueno ahora la otra oreja la otra oreja así se raspa y esta parte falta listo ahora vamos a meter la parte de abajo al agua hervida uno dos tres hasta cuatro veces metemos al agua fría listo y y y y y y las piernas ya estamos terminando la parte de abajo las pezuñas, no se olviden sacar las pezuñas aquí miren, esto es una pezuña vamos a meter nuevamente al cuyalagua unas 3 vueltas y vamos a sacarle vamos 3 vueltas 1, 2, 3 1, 2, 3 y botamos al agua limpia y fría seguimos con el siguiente cuy aquí está el otro cuycito metemos 1 2 3 vamos a probar 1 más al agua fría listo siempre así y jalamos para abajo 1 2 1 2 3 3 así con fuerza hay que hacerlo con cuidado con calma de preferencia no se vayan a pelar con el agua hervida por hacer rápido las cosas las cosas rápidas salen mal si no, fíjense como salió jaja que rico ya así de los deditos no se olviden aquí están miren sus pezuñas listo ahora orejas orejas parte orejas no se olviden si no va a quedar bien negro feo así listo en este lado con cuidado no vayan a romper las orejas así bien amigos listo este es pelada para principiantes luego vamos a hacer el video de pelado express en 10 segundos ya bueno ahora metemos la parte de abajo unas 3 a 4 veces al agua hervida 1 2 3 4 listo listo estuvimos al agua fría listo listo ahí está hay no sé que ha resbala porque a ver amigos metemos al agua fría también para no maltratar nuestras manos porque nos puede dar artritis de agarrar agua hervida que esta agua está bien quemante ¿no es cierto? entonces metemos bien al agua fría y empezamos recién a pelar ahí estamos aprendiendo a cocachos aprendí a palazos aprendí a pelar felizmente no hay nadie que me esté diciendo hasta ahora hasta ahora ya listo ahora ponemos al agua hervida todo el cubi unas tres vueltas también en el agua hervida ya listo ya listo esto tiene que estar un poquito durito no tan así suave un poco durito y botamos al agua fría otro cubisito uno y ya está listo y ya está listo Jalamos la piecita Así amigos Hay que asegurar de sacar todos los pelitos De la cara, la naricita Las manos Esta es una técnica O es una forma de pelar Principiante Ahora orejas Orejas, orejas, orejas Esta está mucho más fácil Algunas son fáciles Otras no No sé a qué se deba De algunos cuyas Es bien duro su oreja Este miren Se salió la piel Jalan, jalan Cada vez más Más fácil se está jalando Miren Es facilísimo de sacar Listo Aquí nos falta un poquito Y luego metemos de nuevo al agua Hervida Ahí se está apagando el fuego Soplar, soplá Ya, para que no se enfríe el agua Ya, para que no se enfríe el agua Uno Dos Tres Sacamos No, falta Uno Dos Tres Ya mucho más fácil Listo Sacamos al agua fría Volteamos Volteamos Listo Miren Que fácil Jalas Toda la piel Toda la piel Así Pancita Está saliendo Sangrecita Oh oh Algo ha pasado Salamos Las pezuñas Listo Ponemos al agua caliente Unas tres vueltas Botamos al agua fría Ya A ver Voy a ver si está grabando Porque creo que no está grabando Si está grabando Si está grabando Ya listo El último Cuida amigos Agarramos Damos tres vueltas Para percatarnos Para percatarnos Si ya está listo Jalamos solo un poquito de pelo Y está duro Falta todavía Unas dos vueltas Más A ver El agua El agua no se tiene Por qué Enfriar Sino que Si no Ya no se va a poder Pelar el pul Tiene que ser agua Bien Caliente Hervida Ponemos al agua fría Y jalamos A ver Ahí está Ahí está Ahí está El modo principiante De pelado Ahí no puedo sacar Sus barbitas Con fuerza amigos Con fuerza en el dedo Jalamos 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 Hacia arriba En una hora Estamos pelando Un cuya amigos Jalamos Ya me falta Acá un poco Aquí en la nariz Un poco Ya Ok Ahí está Están viendo Algunos Algunas Orejas De los cuyes Son más Difíciles Que otras Ya Ahora falta La otra parte Ahí está Listo Ahora la otra oreja Jalan Jalan Y se va a salir Su piecita O su pero Digo Listo Listo Amigos Ahora la parte De abajo Con el agua fría Y listo Si no has puesto Bien al agua Hervida Va a ser Más duro De jalar El pelo Miren Durísimo Entonces vamos a volver A meter al agua Hervida Porque creo Que se ha enfriado El agua Agua fría Y jalamos Ahora sí Ahora sí Está más Más suave Para jalar Ahí está Suavecita Y amigos En cámara lenta Estamos haciendo Otro día Hacemos concurso De pelados Pero solo No maltraten A los juicitos Cada vez es como Un trapo Lo botan En esos videos He visto Que lo botan Como un trapo Al pobre juicito Aunque esté muerto Pues es un alimento Y amigos Ya tenemos Casi todo Esto les decía Así queda la piel Como muy suelta Entonces por eso Se vuelve a meter Al agua Unas tres veces Unas tres veces Se le mete Al agua Al caliente Uno Dos Tres Ya Ahora un poco Ya Está un poquito Más durita La pielcita Y botamos Al agua fría Me lavo La mano Y ahí está Amigos Nuestros Cuatro Cuyes Pelados Vamos a Pasar a Enjuagar A rasurar La parte De los ojitos Y luego Les voy a Mostrar El final De este video Como quedaron Nuestros Cuyes Hasta luego Amigos Y así es Como quedaron Nuestros Cuyes Amigos Ahí está Nos han dicho Cómo es que te sale Blanquito A nosotros Nos sale feo Nada El secreto Solo es la paciencia Y el buen humor Para sacar Los pelitos Nosotros Rasuramos Los cuyes Nosotros no Sopleteamos Con soplete Cuando tú Lo quemas Los pelitos La carne Se vuelve Negro Se vuelve Oscuro Nosotros No optamos Por sopletear Tampoco Tenemos soplete O en el fuego Tampoco Rasuramos Amigos Ahí está Blanquito Está oreando Ya le hemos Sacado El agua Y Está Está bajando El agua Que le queda Y luego Lo vamos A guardar Para comer Un rico Estofado De cuy Un rico De cuy Seguir Un rico